Desde el corazón de Bolivia Cochabamba Talento Nacional Orgullo Boliviano Aquí está Julián Merigoye Matadores de carangos Ricardo Condori Los Chingos de Oro Recuerdo aquel momento cuando decías que me querías Ahora que pasó el tiempo te vas lejos de mí Recuerdo aquel momento cuando decías que me querías Ahora que pasó el tiempo te vas lejos de mí Quiero saber dónde estás, quisiera saber con quién estás Y quiero besarte mi amor, pero no puedo porque no estás Quiero saber dónde estás, quisiera saber con quién estás Y quiero besarte mi amor, pero no puedo porque no estás Tanto tiempo de felicidad hemos vivido No comprendo por qué te fuiste de mi lado Porque dices Ángel Mamani Solo hay una felicidad en la vida Amado y ser amado Amado y ser amado y ser amado y ser amado Vamos Julia Y digoyen Para bailar, para gozar, para vacilar Báilalo Báilalo Tózalo Muévete bien Recuerdo aquel momento cuando decías que me querías Ahora que pasó el tiempo te vas lejos de mí Recuerdo aquel momento cuando decías que me querías Ahora que pasó el tiempo te vas lejos de mí Quiero saber dónde estás, quisiera saber con quién estás Y quiero besarte mi amor, pero no puedo porque no estás Quiero saber dónde estás, quisiera saber con quién estás Y quiero besarte mi amor, pero no puedo porque no estás Seguimos avanzando Con el camino del éxito Con los pasadores encarando Quiero saber dónde estás, quisiera saber con quién estás Y quiero besarte mi amor, pero no puedo porque no estás Quiero saber dónde estás, quisiera saber con quién estás Y quiero besarte mi amor, pero no puedo porque no estás Bailando Bailando, bailando Gozando, gozando Amarte Producciones Roswell Contori Esa zapateadita Ahí está la familia Flores ¡Vueltecita, vueltecita, 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 vueltecita! Zapateadita 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 Zaza Zaza Zapateadita Zaza 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 Bolivia tiene lo suyo La reina internacional del zapateadito boliviano Julia Iriguye Estilo, calidad, tierna Zaza ¡Purito sabor, ¡purito sentimiento! ¡Sabor, sabor! Voy a tomar con mis amigas, voy a tomar El sentimiento, las cervecitas voy a tomar Voy a tomar con mis amigas, voy a tomar El sentimiento, las cervecitas voy a tomar No creas que es muy fácil al dejarme de ti Eres algo prohibido para mi corazón No creas que es muy fácil al dejarme de ti Tantas anchas de angustia solo pensando en ti No, no puedo olvidarte Muchos nos hemos preguntado cómo alejarse de alguien que no te quiere Y suena muy sencillo de hacer Y suena muy sencillo de hacer Te lo dice Te lo dice Julia Iriguye Voy a tomar con mis amigas, voy a tomar El sentimiento, las cervecitas voy a tomar Voy a tomar con mis amigas, voy a tomar El sentimiento, las cervecitas voy a tomar No creas que es muy fácil al dejarme de ti Tantas noches que es muy fácil al dejarme de ti Tantas anchas de angustia solo pensando en ti Tantas noches que es muy fácil al dejarme de ti Tantas noches que es muy fácil al dejarme de ti Tantas noches que es muy fácil al dejarme de ti Tantas noches que es muy fácil al dejarme de ti Tantas noches de angustia solo pensando en ti ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Julia y Ligoyen! ¡Mandadores de Charando! ¡Zapatreadito, sa, sa, sa! ¡Zapatreadito, sa, sa, sa! ¡Zapatreadito, sa, sa, sa! ¡La punta y el taco! ¡Así, así! ¡La punta y el taco! ¡Así, así! ¡La punta y el taco! ¡Así, así! ¡Recasa el Gordori! ¡La reina internacional del Zapatreadito Boliviano! ¡Julia y Ligoyen! ¡Matadores de Charando! ¡Purito sentimiento! ¡Corazón Boliviano! ¡Sentimiento latinoamericano! ¡Canciones que llegan al corazón! Para ti, chiquita linda ¿Por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué te vas? Dime por qué ¿Qué hice mal? Dímelo tú, ¿qué hice mal? Perdóname ¿Por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué te vas? Dime por qué ¿Qué hice mal? Dímelo tú, ¿qué hice mal? Perdóname Lloro, llorra, 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 ll ¿Dónde estás? Julia, si me vas a extrañar Procura imaginar que vuelvo Porque será así Cantemos y bailemos Unidas un solo corazón Toda Sudamérica Con los chicos de oro ¿Por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué te vas? Dime por qué Te hice mal, dímelo a tú ¿Qué hice mal? Perdóname ¿Por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué te vas? Dime por qué Te hice mal, dímelo a tú ¿Qué hice mal? Perdóname Llora, llora mi corazón Sufre, sufre Mi corazón Todo, todo, yo te lo vi Todo, todo, ya se acabó Llora, llora mi corazón Sufre, sufre mi corazón Todo, todo, yo te lo vi Todo, todo, ya se acabó Todo, 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 ya se acabó La magia musical De los matadores de charampo ¡Vamos, todo, 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 ya se acabó! Llora, llora mi corazón Sufre, sufre mi corazón Todo, 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 ya se acabó Todo, todo, ya se acabó Con el toquijarro Conmigo, Julia Con la grandía total De amarte producciones Rosmer con body Julia Yrigoyen El orgullo boliviano Que bonito es el amor Que bonito es amar Cuando es correspondido Que bonito, que bonito Que bonito es el amor Que bonito, que bonito Que bonito es el amor Estás enamorada Lo quita por tu piel Estás enamorada Lo quita por tu piel Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres Yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas Yo me pongo a llorar Aprendemos a amar No cuando encontramos a la persona perfecta Sino cuando llegamos a ver de manera perfecta A una persona imperfecta Así es el amor, Julia Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Enamora Coquetera ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Julia Yrigoyen Matador está en charlando Que bonito, que bonito Que bonito es el amor Que bonito, que bonito Que bonito es el amor Estás enamorada Lo quita por tu piel Estás enamorada Lo quita por tu piel Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres Yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas Yo me pongo a llorar Familia Lourdes Tu amor es para mí Mi amor es para ti Mi amor es para ti Ven a mí, mi amor Ven a mí, mi carinito Tu amor es para mí Mi amor es para ti Movidito, movidito, movidito Movidito, movidito Bailadito, suavecito Vamos recorriendo por la paz Los chungas Cacuanta, licoma, caranavi, alto, veni Cruzando fronteras Yunguyo de salvadero Uno Ahí están con tus hermanos Leandro Bentaño Genaro Javira Me enfranca una Muévelo Grózalo Báilalo Saurosito